Bueno, aquí ya llegamos a la ciudad de Chihuahua y estamos en la vialidad de esta, ¿cómo se llama? Naldama, Okinaga. Bien, aquí mire, este es el Cerro del Coronel. Amigos paisanos, ¿quién no conoce? Uno de los cerros guardianes y más importantes de la ciudad de Chihuahua, que es el Cerro del Coronel. Aquí a la espalda, es lo que podemos observar, a la espalda de este cerro. Que nos guarda y nos resguarda y nos cuida. Y es el testigo de toda la vida de los chihuahuenses, de aquí de la capital del estado grande, Chihuahua. Vamos avanzando, están aquí haciendo obras de ampliación de la avenida esta. Conecta a Nama, que conecta al aeropuerto, que conecta al centro de la ciudad a través del boulevard. Bueno, el boulevard sería la avenida importante que atraviesa toda la ciudad en el río Chihuahua, que es la, creo que la porunda. Aquí se ven las obras de ampliación de este boulevard. Se hacía un cuello de botella aquí y se cerraba mucho el tráfico y era, era muy problemático. Aquí abrieron, están abriendo pues, otros carriles aledaños. Vamos, vamos a ingresar aquí a la ciudad a través del boulevard, Teofilo Borunda. Que precisamente pues, si ustedes no saben, son de aquí. Y ahí está el testigo de los territorios. Sí, y aquí nos indica a nuestro amigo que hay un punto interesante, importante que es el territorio. Aquí los indicadores de tráfico, señalan que en la zona centro iba a la avenida, Teofilo Borunda, como ya se llamábamos. Un paso del nivel. Sí, un paso del nivel. Aquí se juntan los ríos, precisamente el Churiscal y el Sacramento. Y aquí, en este lado esquiado de su pantalla, pues está el de todos conocidos. El río. Churiscal. Que fue, de alguna manera, pavimentado. Rehabilitado por un gobernador, que a él se debe su nombre, que es Don Teofilo Borunda. Fue el que inició las obras de pavimentación, aquí es la avenida, y al mismo tiempo, de revestimiento de lo que era el lecho del río Chubisca. Y que causaba muchos problemas a los churrohueses, principalmente los del centro. Que cada vez que crecía el río, pues inundaba hasta allá, hasta arriba del... Donde ahora es el centro histórico, donde está el Palacio de Gobierno prácticamente. Ya vamos aquí en la avenida Cristóbal Colón, acercándonos a otra de las ruas importantes que usamos todos los churrohueses, que es la avenida Unidad de la Ciudad. Que es la continuación de la avenida Carranza, y que atraviesa, precisamente, el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, en el Palacio de Gobierno y la Plaza Hidalgo. Como diríamos, chavos, aquí este rol se está terminando. Vamos siguiendo, aquí nuestro amigo que nos va conduciendo, y nos ha recibido en nuestra ciudad de Chihuahua de nuevo, en este invierno. Que no, que no ha sido tan frío en estos últimos días de febrero, de enero y febrero, según nos platica aquí. Y que, pues, nosotros abandonamos esta ciudad por 25 días, aproximadamente, de enero a estos días de febrero. Aquí ya atravesamos la independencia, en esta joroba, en los semillas, en cuanto a la área izquierda, y el parque metropolitano de El Palomar. Aquí no lo conoce. Sede de múltiples eventos. Estamos llegando aquí a la calle Lisboa, señor. Y, viniendo a la calle Mirador. La calle Mirador, perdón. Aquí está el museo Semilla. Bueno, así terminamos nuestro periplo, nuestro viaje, por la Riviera Nayarita. Por la Costa Alegre de Jalisco, México. En los destinos de sol y playa. Hasta otra nueva emisión, estimados amigos. Cambio 21 Televisión y Presencia México. Los saluda desde esta comisión.